Uber está invirtiendo millones de dólares desde el 2018 en investigación en alianza con diferentes empresas como AT&T, Boeing y también con NASA para desarrollar vehículos autónomos y también vehículos voladores. Los primeros pilotos se van a adelantar en el 2023 en ciudades como Melbourne, Dallas y París. ¿Cuál es la lógica de esto? Pues eliminar al conductor de la ecuación. Si les parece que estoy exagerando, Uber ya está adelantando conversaciones en España para comprar el Rappi de ese país que se llama Globo. En México, Uber ha desarrollado una alianza con BBVA para darle tarjetas de crédito a sus socios conductores y ofrecerles préstamos y endeudarlos. Uber está colaborando con Facebook para desarrollar su propia criptomoneda que se llama Libra. ¿Con cuál objetivo? Pues con liberarse de los controles estatales a los que está sometido todavía. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, menos del 50% de los conductores de Uber son dueños de sus vehículos. Entre el 2017 y el 2019, la participación de Uber en el mercado cayó de un 77% a menos del 44%. Tanto conductores de Uber como taxistas están totalmente precarizados. Trabajan más de 15 horas al día para ganar entre 1,5 y 2 salarios mínimos diarios. Eso implica trabajar desde 6 de la mañana hasta 10 de la noche, no tener pago de seguridad social, no tener derechos laborales y asumir todos los riesgos de la labor. Ambos, tanto dueños de las empresas de taxis como la transnacional Uber, se están aprovechando de la situación social de un país como el nuestro, en donde hay un montón de desempleados que necesitan buscar una fuente de sustento a pesar de todos los peligros que se asumen.